Adidas informó este miércoles que ampliará su vínculo con el Real Madrid hasta 2028, en momentos en que la firma alemana de ropa deportiva lucha contra la feroz competencia de Nike de Puma entre los principales equipos de Europa. Poco después, el acuerdo también fue confirmado por el Club Blanco en su página web. Así, Adidas ha visto caer en los últimos años su liderazgo en el fútbol por el avance de Nike, que patrocina al FC Barcelona y de acuerdo a reportes está en conversaciones con el Liverpool, que precisamente el pasado martes eliminó al Barça para meterse en la final de la Liga de Campeones. Este acuerdo nos ayudará a lograr nuestra misión de ser la mejor empresa deportiva del mundo. También respalda el liderazgo de Adidas en el fútbol, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de la compañía, Kasper Rostez. Pese a todo, no dio detalles financieros del acuerdo. La competencia entre Adidas, Nike y Puma para quedarse con la indumentaria de los mejores clubes ha impulsado acuerdos récord en los últimos años, pero fuentes de la compañía calificaron como demasiado alta la cifra de 120 millones de euros al año filtrada por algunos medios. Adidas ha vestido al Real Madrid desde 1998. Durante este tiempo, el Real Madrid ha ganado 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 5 Supercopas de España y 2 Copas del Rey. La semana pasada, Adidas informó que sus ventas habían caído un 3% en Europa durante el primer trimestre de este 2019, pero igualmente indicó que espera una recuperación para finales de año. Let's blockades, guay.